Pero un pirata de los buenos, y encima es de nuestra región porque es de Cartagena. Y viene acompañado de un compañero de profesión que también es un aventurero de primera categoría. Les presento a Carlos Bueno, oficial de la Marina Mercante y capitán del barco Bob Barker. ¿Lo he dicho bien? Buenas tardes, afirmativo. Buenas tardes. Y Tito Bernal, compañero periodista y fotógrafo, que además le conocerán por ese programa de autogiro viajero en 7 Región de Murcia. Buenas tardes, Tito. Buenas tardes, Antonio. Bueno, lo primero, te he descrito como pirata, pero pirata de los buenos, porque haces una cosa que a mí personalmente me parece que es fundamental para mantener el equilibrio en este mundo y que no hagan tantas tropelías como están haciendo por ahí con la pesca y otras cosas. Cuéntanos, Carlos, para que la gente se sutee un poco qué es lo que estáis haciendo en esta aventura. Bueno, antes de todo, saludar. Buenas tardes. Y después, pues nada, nosotros procedemos a una organización que se llama SISIFER, que son los pastores del mar. Es una fundación ecológica, es una observación protectora y conservacionista del medio ambiente, sobre todo de los animales, de los mamíferos. Y nuestro fundador, que fue Paul Watson, es cofundador de Greenpeace. Lo que pasa es que él, al cabo de años, pensó que en la política de Greenpeace era poco... Que la filosofía que él había un poco inculcado a esa... Es que Greenpeace son muy blandos. Sí. Sí, van a hacerse la foto con la ballena, pero se quedan ahí. Mientras que ellos, como podrás ver en las imágenes, no se quedan ahí. Vale. Intentan, pues lo que tú decías, los balleneros que no trabajen, los cortadores de aletas de tiburón que no trabajen, denunciarlos, impedir que hagan su labor, porque son los únicos policías que están en la Antártida, en el Polo Sur. Porque nuestro pirata bueno de Cartagena, Carlos, has estado además, hace poco, en la Antártida. Esta es mi segunda campaña con Sisyphe, la hice el año pasado, fue la anterior, mi primera campaña en la Antártida y esta es la segunda campaña en la Antártida. ¿Y qué es exactamente? Cuéntanos, o cuéntale a los espectadores, situaciones de las que te encuentras. Porque además creo que habéis estado grabando un documental que vamos a tener la oportunidad hoy de ver un trocito en primicia, porque este es un documental que se va a emitir en una cadena americana. Pues así es, nosotros llevamos nueve años haciendo la campaña en los océanos del sur, en la Antártida, y llevamos a una empresa americana productora que es Animal Planet, que le vende la señal a todo el mundo, y ahora mismo estamos poniendo la séptima edición de la Antártida en un programa de cadena, todos los martes, y bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es impedir que la caza ilegal de ballenas se desarrolle en los mares del sur. Entonces hay una moratoria desde el año 86 diciendo que está prohibida la caza comercial de ballenas y estos señores, esta empresa japonesa, que es parte del gobierno japonés y parte privada, les dio la vuelta a la tortilla y decidió inventarse que no iban a hacer caza de comercial, pero que iban a hacer caza de investigación. Entonces bajo ese emparo, bajo ese lema, están matando ballenas en los mares del sur. Imagínate, matar ballenas para investigar sobre las ballenas. Sí, bueno, esto no es lo que no es. Vamos a ver, compañeros, tenemos unas imágenes que podemos ver ahí. Inéditas, además. Inéditas. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que...? Bueno... Esas imágenes, se supone que los barcos que están repostando o...? Bueno, nosotros hasta la fecha, lo que vemos, nuestra política, ha sido impedir que maten y una vez que han matado, impedir que traspasen. Esto hasta este año. Este año hemos ido más lejos y lo que hemos hecho ha sido impedir que... ¿En ese barco vas tú? No, este barco es uno de los buques arponeros. Ah, vale. Este es un arponero japonés. Estos son, digamos, sí, efectivamente. Ellos van en la Zodiac y en los buques nodrizas, pues incluso les tiran cabos a las hélices para frenar el barco en la Antártida y que no puedan hacer labor. Hay otra cosa, que desde que matan la ballena hasta que la procesan en el barco... Y hay un choque total, ¿eh? Sí, sí. Esto está desde su barco, desde Bob Baker. Y a la derecha tenéis un barco ballenero que quiere echar gasolina, en el de la izquierda, echar gasoil. El de él se pone en medio para impedir que hagan esa operación en medio de la Antártida. Pero, Carlos, ahí te está jugando la vida, básicamente, vamos. Bueno, nos estamos jugando la vida en cada campaña que hacemos con Sisypher, porque nosotros lo que tenemos es una ONG, que todos son voluntarios, que profesionales, nada más que somos dos o tres, que nadie cobra, y que lo que ellos ponen es la pasión. Entonces, si nosotros llevamos a los profesionales a bordo, pues no se jugarían la vida por un sueldo. Entonces, estos chicos son voluntarios que vienen de cualquier parte del mundo, que hay lista de espera para embarcar cada año, y que ellos se pagan todos sus gastos hasta llegar allí, y lo único que nosotros les damos es comida y hospedaje a bordo, y lo que ponen ellos es la pasión. Por eso hay gente que en la vida toca un mar. Y ahí están torpedeando una ballena. Y bueno, y ahí están aguantando lo que le echen. Ahora me decías que ibas a ir a una campaña de protección del tiburón, porque están haciendo barbaridades. Sí, bueno, perdón, aquí justo en este momento, es el momento que este año lo que te contaba han ido más allá. Mira cómo nos están intentando apartar por las bravas, empujándolos. Tu barco es el negro que se ve por aquí detrás, amurado, amurado, pegado a este gran buque blanco y rosa, que es el petrolero. Y por el otro lado hay otro. Ese es un buque gasolinero. Bueno, ahora mismo estamos rodeados, ahora mismo es en el palero 74, prácticamente pegado al continente. Y veis la proa del otro barco que lo está empujando por detrás para sacarlo de la mura de este barco. Son unas operaciones que en un momento dado un barco como el suyo de 70 metros contra dos barcos de 200 metros en la Antártida, te podrían haber volcado. Bueno, lo que estaba diciendo es que hasta la fecha lo único que hemos ido ha sido intentar defender, o sea, que no mataran ballenas o que las traspasaran al buque factoría para procesarlas. Pero este año hemos ido más allá, les hemos impedido repuestar, por lo cual se ha creado lo que ha creado el incidente internacional, porque nos han arremetido contra nosotros durante 24 días, han estado golpeando día tras día. ¿Les han hundido un barco? Eso fue hace dos años. Este año no ha habido nada, pero ha sido el año de más crítico, pero ha sido el año que más ruina económica les hemos creado. Creado ballenera. Este año había una cuota de 1.035 ballenas, una cuota de investigación de 1.035 ballenas, y han cazado 103. Hemos salvado 933. Así que ha sido el año más exitoso para Sisypher y el año más dañido económicamente para ellos. De hecho, se están pensando en las empresas privadas japonesas dejar de invertir a esta empresa. ¿Y los tiburones? Bueno, y este año, Sisypher no solamente hace campañas de las ballenas en la Antártida, hacemos campañas por todo el mundo, en función del peligro o de la matanza ilegal que se está haciendo. Es lo que estén haciendo los hombres con algún animal. Y lo que está pasando ahora también, bueno, todo termina en Japón, es decir, estos señores consumen todo lo que hay en el mar, se han quedado, han esquilmado sus mares, y lo que están haciendo ahora es pagando una miseria a los nativos de las islas del Pacífico Sur para que maten los tiburones vivos, les corten las aletas, las tiran al fondo del mar los tiburones vivos, lo cual muere enseguida. O sea, se quedan con la aleta y tiran al tiburón vivo al fondo del mar. Afirmativo. Madre mía. Que mueren en pocas horas. Y se lo revenden a los asiáticos japoneses. Mira, estas son las imágenes, Antonio, que te comentaba antes inéditas. El barco que estamos viendo en el centro es su barco, él va llevando ese barco, y a los lados tiene un arponero japonés que quiere echar combustible, hacer combustible en el otro lado, y él está en medio y no les deja. Al final llega otro por detrás más grande, empieza a empujarlo, le rompe la torreta a su barco, él tiene que empezar a pedir Mayday, Mayday. Y fíjate, su barco es el pequeño del centro. El gasolinero es el naranja. Sí. Y el otro es el factoría que quiere echar combustible, que quiere hacer combustible. Entonces, como nosotros no dejamos que se pusiera al costado del otro, Mira qué golpes. Pues por la fuerza. Pero tu barco son 70 metros, eso tiene que ser increíble. Bueno, se le hizo daño por todas partes, vías de agua. Está todo el diálogo en chapepintura. Bueno, realmente ha sido un daño crítico. De hecho, ha habido gente que ha querido desembarcarse a otro barco que tenemos al lado porque tú puedes dar videojuegos. ¿Tú ha habido momentos que has dicho para qué me habéis metido en esto? ¿Tengo miedo? No, yo todo lo contrario. A mí me contrataron para esto y a mí es lo que estoy ahí. Es cañero, Carlos, ¿no? No, no, es que es lo que hay que darle es caña a los que matan ballenas. Cuando tú tienes una ballena al lado tuyo, ya te pueden morir a gusto. Ya has visto una ballena viva, eso es lo máximo que puedes ver. Ese mamífero en el agua. Y yo aconsejo a todo el mundo que antes de morirse que vea ballenas, que es lo máximo. Y la veremos gracias a la gente como Carlos y a la gente que se monta en un barco y se mete ahí en las profundidades del mar. Pues eso. No, pero, Antonio, perdona. Bob Baker, podía ser Antonio Hidalgo, porque Bob Baker es un presentador americano que donó unos cuantos millones de dólares. Bueno, ahí no podría ser yo, porque no estoy para donar. Para hacer el barco. Ni sangre, pésate, que me queda. Pero sí que fue una iniciativa, entonces, fantástica. En la fundación, pues tienen a, a ver, Kevin Costner, donan dinero. Bueno, tenemos muchos... Sí, Bardot. Mucha gente que mensualmente dona su dinero y gente que... Bueno, Sisyfer en América es conocido como aquí, puede ser, cuéntame. Y hay gente que muere y que dona todo su dinero a Sisyfer. Nosotros somos un ANG sin ánimo de lucro y vivimos de las donaciones que da la gente. Si no, no podríamos... Bueno, preparar los barcos para cada campaña. Helicópteros, infraestructura, estar en la Antártida. Tienen que hacer, pues, miles de millas, que se dice pronto en el mar, que dicen, vamos a veros. ¿Y qué tardamos? 14 días. En buscaros con un radar en medio de la Antártida, ahí en la nada del polo. No hay nadie, son los policías de la Antártida. Es una labor increíble. Bueno, Carlos, enhorabuena. Enhorabuena que ojalá que sigáis ahí luchando y que alguna vez podáis volver a casa, diciendo, ya está hecho, ya entienden que esto no se puede hacer, y menos con intereses fundamentalmente económicos, porque te lo enmascaran con investigación, de cosas que no se cree nadie. Entonces, fíjate, Antonio, la ballena, los japoneses, es como el atus, lo quieren muerta de una forma traumática, de una forma especial. Si pasa media hora desde que la arponean hasta que la suben al barco factoría, más de media hora la ballena no la quieren y la tiran al mar. Entonces, ellos lo que hacen es que no cacen ballena y que no lleven la ballena desde que la caza del arponero hasta el buque factoría se han puesto delante de los arpones. En fin, y esas bombas que ves que les tiran son bombas fétidas. Ah, ¿sí? Bueno, no, no, son bombas fétidas. Hay de todo. Bueno, los tiran de todo. Hay de todo. Bueno, negativo, ellos llevan paramilitares a bordo. Ellos llevan paramilitares. Sí, sí, y les disparan y todo. Y disparan granadas y disparan bolas de acero y lo que va a faltar. Menos mal que tenemos un cartagenero ahí que lo da todo por salvar a las ballenas, a los tiburones y cualquier ser vivo que todos lo merecen. Muchísimas gracias, Tito. Nos vemos, compañero. Carlos ya nos contarán más aventuras. Nos vamos, chicos.